Música Ahora llegamos a donde hay llamas No, no, se llama llama, que porrita Llamas Mira, va a ser popó la llama, mira Está súper bonita, mira, popó Ay, está haciendo popó, sí es cierto Uy Llamas Llamas Lari, ¿qué son esos animales? Llamas ¿Los ves bien, Anto? ¡Muchas gracias! El cachete, chapis sigamos te gustó mucho este cerrito es el que soñaba que era un rey dile bye cerdito muchos besitos de dios mamá y calientitos todos en en ropa bueno dentro de un rato los tres